Anteriormente en Final Fantasy XV 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 A ver si acercamos el carro de insomnio a la Sra. Pides Dustin se ha quedado con ella y está exportando a Vistar Vale, ¿y Cor? No sabéis cuánto os lo agradezco Y de la hermana de este, ¿no? Vale, vial mágico, reúnete con Cor en el mausoleo real Mausoleo real, me gusta ese nombre Mausoleo real, vale, está ahí un poquito más adelante Vale, muy bien, vamos a ver qué nos cuenta Cor ahí en el mausoleo real Así que vamos a ir por allá, pero... Yeah, ya estamos aquí Ojo, esto mola, eh Vale, muy bien Venga, mausoleo real, mausoleo real Mausoleo real Venga, vamos a ver Está ahí ya el puñetero corto de una maldita red No estará, tenemos que ir a otro lado a buscarle Tío, vale, déjale moverte Te mueven más que en la compresa una coja a los 100 metros Vayas Corre o ni sé, ¿qué pasa, tronco? Ya lo hable, Alteza Encima, encima Si nos va a hacer pase irte por medio mundo Veo cuántos que pintamos aquí Vale Después de los bienes antes de la vida de la bestia con un de las almas Ojo Aquí hace una de ellas En el gama de gracias a eso Tu derecho de ver como rey Eso me gusta Reclágalo todo, no, tío Reclágalo todo, tío De ver como rey, rey de qué Va a ser No hay tiempo para la retórica inclusa Un rey deba hacer proteger a su pueblo Claro Pero él elegió salvar solo al príncipe ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se ha explicado tanto solo por su hijo? Eh... Porque sí, tío Porque eres su hijo, tronco normal Tienes que protegerlo, sí, tío Eso también es la verdad Así que no te pago en la gratis Vamos, tienes que proteger tú ¿Por qué no le dijo nada? ¿Por qué no le dijo nada? ¿Por qué le mandó y decirle Me van a atacar, nos van a matar, me van a matar? ¿Por qué le mintió? Pues no sé, tío Porque supongo que sabía que te ibas a quedar No te ibas a querer ir y te iban a matar también Yo te reviso a recordar Que lo recordaras como rey Porque el tiempo que os quedado juntos Solo querías ser tu padre Eso también Eso también ¿Por qué le digo? Porque si no Se quedaba y lo mataba también Se te ofendí por hacer las cartelías Cuando fuera necesario Y AHORA es necesario No estás espapilando No me he dejado otra salida Por huevos, así como mejor se hacen las cosas Si aprenden esta vida, por huevos ¿Lo aprendes o lo aprendes? ¿Eres una de esas de las armas ancestrales? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡No me lo to! No me lo toques ¡Ah, Wiggy! No me lo toques No me lo he dejado Por huevos, no me lo toques No me lo toques No me lo toques capacidad de controlarlas. Es lógico. Cada una puede usarse independientemente y poseer una increíble capacidad destructiva. Pero blandinas con su vitalidad y a gustar de ellas llevará a Notis inmediatamente a caer en agonía. Caca. No puedes ejecutar ataques conjuntos con el core ancestral invocado. El core espectral es el libido, ¿no? Que me tienes que quedar todavía. Vale, Salomón. No voy a poner ya. No voy a poner ya. Me da igual. Que me quite vida que lo quisieras. Póngela, póngela, ahí que me la pongo, póngela ya. Póngela. Ahí, Salomón. Ahora voy aquí. Ya, ahora vamos. Vale. Esto no es lo único que hay en serio edad de estos ancestros. Es el comienzo de tu viaje. Quédate más cerca y allí lo veis dirigidos ahora. Vale, hallad otros sepulcros por ahí desparticados. Todos ellos infestados de peligros. De momento, los acompañaré. ¡No jodas! ¡Luti! No solo apoyo, sino porque te quiero comprobar tu destreza. ¡Oye, somos cinco, Bronco! ¡De último, cinco, tío, cinco, por el culo traigo! Se hacen trece armas ancestras. Hay trece. ¡Ojo! Tampoco con las castellas alastran todas las grandes colores que quedan. Esto es lo cercano. Pues miramos el mapa y lo vemos. Vale, está ahí al ladito. Está al ladito. ¡Venga! ¡Oh, para allá! Bueno, 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 que parece que tenemos compañía Me parece a mí que... Están bajando, están bajando, tenemos compañía Chaves, tenemos compañía antes de llegar al objetivo Antes de llegar al objetivo, al objetivo Y hace muchos años celebramos una batalla contra el Imperio La devastación fue total y al final el Imperio tomó todo porque se lo antojó Uff, hay un montón de banda allí, eh Hay un montón de soldaducos allí Y el objetivo está allí, ¿qué hacemos? ¿Partimos caras o vamos al objetivo? ¿Partimos caras? ¡Vamos al objetivo! ¿Partimos caras? ¡Vamos al objetivo! ¿Probamos el alma nueva? ¡Probamos el alma nueva! ¡Probemos el alma nueva! Hay mucha banda allí, eh Hay mucha banda allí, eh, ya te lo digo A ese, a ese de Personoptis Venga, ooooh, mil chavales, la he metido en mil deluxe impetulo allí, parece fácil Vale, 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 ostia, ostia, ¿cómo mete esto, tú? La vida me baja también, eh Aparte de que me están inflando porque hay mucha gente ahí por aquí Eh, esto mete, esto mete un huevo, eh ¡Hala, hala, hala! ¡Concho, se me ha ganado dos pofetones! ¡Hala, hala, hala! ¡Hay una Nautil allí, jugo! ¡Hay una Nautil! ¡Nautil! 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 ¡Tírate, tirate, tirate, tirate! ¡Ahí! ¡Treméntale! ¡Treméntale! ¡Me cago en su prima! ¡Ahí está, tranquila, Nautil! ¡Eh, eh, eh! ¿He visto? ¿He visto lo que he visto? ¡Operar! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh que baja más! ¡Eh que baja más! ¿Qué haces? ¡Baja, coño! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bajar, bajar, 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 chavales! ¡Bajar para abajo! ¡Bajar para abajo! ¡No me voy a espinar a todos! ¡Ay, que tengo pato! ¡Miren como baja! ¡Miren como baja! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quita, quuita, Ingrid! ¡Gilipollas, quita, que desmedio! ¡Que te reviento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me voy a matar a todos! ¡No me da igual a alguien de colegas, que no! ¡Mierda! ¡Sos muy carito! ¡Baja, baja, baja! ¡Nautil! ¡Nautil que hayas un Nautil baja! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puta Gatlin, chaval! ¡H prova of course! ¡Qué guapos, Da! ¡Ja, ja, ja! Nos ha reventado a todos, tío ¡Qué guapo! ¡Una Gatlin hay venga! Bueno, una Gatlin Esto parece una torreta esa del imperio de Stars Wars Pero, bueno Guay, guay! ¡Tutututututututututututututu! ¡Nivel 17 Eehhhh! ¡Ohhh! ¡Nautil, Nyctil! ¡Nautil! ¡Nautil, Nyctil! ¡Nautil, Nyctil, Nyctil! ¡A miro, no fuera! WAH De ventanas, . Y ta levita en pasta y vájopom mira que es la arma que te quita vida, que guapo tío que licha rato, como explota tío esos saltitos, esos saltitos te queman esos saltos te queman, te queman, te queman fractura, fractura y ya se acabo el lichador que guapo tío, como explota vamo, 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 vamo a ver, a ver, a ver, a ver yo quiero otra vez diooooss, como peta tío que guapo, darte un juego tío que guapo, darte un juego venga, vamo para allá pero cierto, ese simbolito que me pone en el mapa, que es tío? que es ese simbolito que me pone en el mapa? a ver mazmorra hay mazmorras como en el o como en el Zelda, o qué? pues esta adentro eh esta ahí con la mamorruca así que vamos a tener que bajar la mamorruca ahí al dungueo, lo que viene seguido se llama detrás de la vida al dungueo aquí debemos separarnos toma la llave, también abre los otros mausoleos todos si te reclamas los dones que te cuestionan te harán falta pero, y tú? ahora que vamos a entrar aquí nos deja abandonados de gracio? para averiguar que drama te preocupate de lo que te corresponde que desgraciòn ahora que vienen los chumos te piras ha dicho así, yo te acompaño pero cuando llegue aquí a la entraduca y el marbrego que miras así para dentro y dices, madre mia quien tiene huevos a meterse ahí dentro a ver quien tiene huevos a meterse ahí dentro ya cojo y digo pero toma la llave y tira tú no, es que yo ya se eso me voy yendo que desgraciòn, el maldito coro este vaya general de mierda venga vamos para abajo ojo mazmorrilla mazmorrilla hay un camino por aquí encima como tiene estos caminitos bueno 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 examinar genial oh luz gracias a dios luz vale vale perfecto cogelo condensador electrónico para el buga supongo que sea para el buga no hay bichos eh me esta mosqueando un poco que no haya ningún bicho por ahí suelto no hay salida que diablos no que pasa que he cogido que no me habéis dicho vamos vamos ojo que caen rocas vamos a entrar aquí son guinecitos son guinecitos no me veo que además que nos cuesta, pilar normal, aquí lo normal estos son miedecillas, estos son miedecillas vale, venga, tírate a por ese, que aquí parece que si no mato yo no mata a nadie y lo de siempre, vale, no había cogido los gelo el gelo se ha cascado, ya, era para echarle, ahora con Juan Arno, R R coge el pillo, moneda conmemorativa vale, perfecto, venga, pues sigamos haciendo el salo en el laberinto, en el laberinto, estoy más perdido, en el laberinto oh, Dios, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? que pedazo de carriñata dale, 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 chavales dale, dale, chavales venga, vamos pero que es eso, chaval pero que me está comentando que vamos analizados, tíos que va bien, tío hijo de pia pia, 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 pia vamos analizados y todo con él frenado, 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 que viene siendo frenado que viene siendo frenado, carna, no es malo, paro pero que viene siendo parado de todo, ahí, tío, chavales venga, dale, dale, chavales joder, que tiene 12 aguanto, venga, pronto, tírate, tírate tírate, 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 porque si no ahora, que no hay 17 ahí otra vez, cuidado con eso, tíos cuidado con esa mierda, tío que guau, como guau, el bicho este vamos, 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 vamos ahí, ahora, ahora, cañita, cañita si me voy a dejar parado, tío, la madre que le parió madre que no, por dios, que nos mata, eh que nos mata, eh que nos mata, que nos mata dale caña, venga, dale caña, que te me vas de curar, sepi tira, 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 tira eh, eh, si pruebo esto, espérate, la da se ha cargado, que desgraciados, tronco y por fin, después de media en el laberinto, en el laberinto en el laberinto llegamos al jodio macho de oh estamos perdidos, hijo de space en el día del fall pero perdidísimo ojo, venga, segunda arma ancestral que es eso una lanza, una hacha, no una hacha una hacha, una hacha oh, cachor, 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 cachor no me la toda es mía no me la toda, penetrame con ella oh, sí, penetrame todo vale, tenemos dos tenemos dos, ya tenemos dos armas ancestrales como vale, exceptivo ese de los cristales, eh de las armas, tíos tenemos dos armas ancestrales vamos notis vamos notis, que son trece y tenemos que conseguirlas todas todas, todas las, quiero todas soy un ansioso todas para mi, todas para mi ansia viva que es lo que tengo no tiene poder los reyes de estar en ello este paso pronto que a cerrar el nivel de su padre y no hay menos os falta ganar a todos tengo apuesta ya van prosti ya tenemos dos armas ancestrales venga, venga, vamos callita es un rey de prostrata, no te pases entre cosas que te meto, dinos, que te siente pues podríamos mostraros unos cuantos trucos que no voy a sacar ahora la bolita mágica jode jaja es que es muy homosexual este, vaynay, no te vas a sacar la bolita mágica no, tío, sácate la bolita mágica, venga venga, vámonos de aquí, vámonos de aquí, ¿quieres volver al exterior? Me encanta este juego, Dios. Pues claro que sí, a tomar por el culo. Vale, pues ya estamos fuera. David Díaz y me gusta. Pero rapidito, ¿eh? Eh, no llaman, no llaman. ¿Quieres ir a alguien? Sí. Esco, al fin contesta. ¿No saben que haya perdido a Torreis? Sí, claro. Sí, claro. Oye, me tomas. Estaba variado como el de la salmuca, ya sabe. Mucho tomazo, mucho aliado. No te lo recuerdo. El Imperio está construyendo una nueva fortaleza junto a la cartera al oeste del Dushkaer. Deberíais de mantenerla inmediatamente. Si la completan, bloquearán el acceso al oeste y a los mausoleos de esa zona. No, 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 no. Ya conocéis a Mónica, ¿no? Ella os dará más detalles y la venda. No, 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 no. No. Quiero más salmos ancestrales. Las quiero todas. Todas para aquí, todas para aquí. Eh, fortaleza, sí, pues ahora hay que acabar con la fortaleza. Vale, pues tenemos que ir a hablar con la pibita, ¿no? Y nos dará un poquito más de información. Vamos por ella. Vale, ya estamos aquí, ya hemos venido porque hemos llegado. Vale, atención. En general, ya hemos puesto corriente del plan. Hemos localizado un acceso secreto a la fortaleza. Lo marcaré en vuestra mapa. ¡Aaah! Ya, Perita, la ruta es segura. No habéis tenido problemas para entrar. Vale, perfecto. ¡Perita! Bueno, pues ya creo que podemos irnos dejando por hoy. Eh, me pone muy palote el tema de las armas ancestrales, ¿vale? Dice que son trece. Pues estira, a ver si me crece. Y como he dicho antes, soy un ansioso y tendremos que coger las toas. ¡Toas! Parece ser que Temita se ha puesto en el plan de que Notis va a tener que asumir el papel de rey. Va a tener que dejar de ser el protegido y proteger a su gente, como le dijo Cor, el general. Y, por lo visto, para el siguiente capítulo vamos a tener que ir a una base a reventarla, a reventar cabezas. Porque si no, nos van a impedir el paso hacia los mausoreos de esa zona. Y eso no. ¡No, no, 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 no! ¿Qué encontraremos en aquella fortaleza? ¿Será fácil? ¿Será difícil? No lo sé. Lo que sé es que lo veremos pronto. Me gustaría recordaros otra vez que podéis participar en el modo de ver esta aventura, en el modo de vivirla. Me podéis aconsejar más largo, más corto, que ponga misión secundaria, que ponga fácil, lo que queráis. Me lo decís, yo lo analizaré y lo que haya que poner, lo pondremos. Como no, animaros a que dejéis un buen like y un comentario del vídeo de hoy con qué os va pareciendo, cómo va el tema. Yo creo que es normal que Noctis ahora ya tenga que asumir el papel de rey, vamos desde el momento que murió el padre, y empezar a preocuparse por su gente y defenderla y actuar como un verdadero rey. Así que ya veremos cómo se desarrolla la historia, que por lo menos, por ahora, para mí, va bastante bien. Sin más que deciros, me voy a dejaros un buen día, desearos una buena noche allá donde estéis, que el Sefiruco y el Powa estén con vosotros. Nos vemos en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!